de la literatura y hoy me da mucho gusto saludar a Silvia Molina, ella es autora de muchos libros, pero hoy nos viene a presentar Mariano Matamoros. Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. Igualmente, encantada de tenerte por acá y en esta ocasión, pues algo histórico, digo, algunas otras de tus temas también históricos, pero como a modo de novela y demás, ¿en esta qué vamos a encontrar? ¿Una historia? No, es literatura, es una biografía novelada de Mariano Matamoros, sabemos muy poco siempre de Mariano Matamoros porque no es un héroe que nos enseñen en la escuela, sin embargo, fíjate que me interesó porque leí un juicio que el juicio que le hicieron, el juicio que le hicieron a Morelos era tremendo, lo trataron muy mal, en cambio cuando leí el juicio de Mariano Matamoros, se me hizo un extraordinario que le dijera licenciado esto por acá y además le concedían todo lo que pedía. Cuando estuvo recluido antes de ser llevado a lo que ahora es Morelia, le llevaban de cenar en unas charolas así mensas y todo, ¿no? Entonces, como que dije, bueno, ¿y este por qué lo trataban tan bien? Era un cura, como casi todos los que hicieron la independencia, todos los jefes, porque eran los más instruidos y además también tenían por qué quejarse de la metrópoli en España, porque ellos tampoco podían ascender en la escala eclesiástica y tenían mucho ascendente entre el pueblo, entre la gente. Él hablaba náhuatl y hablaba otomi, entonces fíjate que si Morelos no hubiera tenido de segundo a Matamoros, le habría ido muy mal, porque cuando llegó Matamoros a sus filas, se dio cuenta del caos que era su ejército y se lo ordenó. De hecho, fíjate que él no quería entrar a la guerra, él pide permiso a la iglesia para retirarse, está en Jantetelco, que es una población que está muy cerquita de Izúcar, y no le quedó más remedio que ahora de Matamoros, ahora no le quedó más remedio que alcanzar a Morelos porque aunque él no estaba metido en la revuelta, por supuesto que sabía de todo lo que estaba sucediendo, pero le dicen que lo van a apresar y entonces no le queda más remedio que huir con los principales de Jantetelco. Entonces llega Izúcar y le toca a los dos días la primera batalla y yo sorpresa, lo que le pasa es que ve que nadie sabe mandar, que nadie sabe obedecer, que los indígenas hablantes de otras lenguas no entienden nada, que no tienen municiones, que no tienen, bueno, pólvora, que no tienen armas y es un desastre. Entonces él era un hombre muy ordenado y había estado en el convento de Tepozotlán, en donde son así completamente, ¿no? Entonces no le costó trabajo enseñar las ordenanzas militares y ordenarle el ejército a Morelos. Y de alguna manera pues también ser como traductor, me imagino. Sí, sí, él claro, porque hablaba las lenguas. Sí, varias lenguas porque lo aprendían para poder catexizar, ¿no? Lo aprendían en el convento. Entonces desde que entra Mariano Matamoros a la lucha, va ganando Morelos todas las batallas. Era muy buena estratega, claro que había otros hombres, estaban Galeana, los Allende, etcétera, pero se destacaba sobre todo Matamoros. Todo mundo quería, de los que entraban al ejército, quería estar en su batallón, que era el batallón de San Pedro, porque en Jantetelco, la iglesia donde él oficiaba estaba bajo el nombre de San Pedro, ¿no? Entonces él le pone a su batallón San Pedro, hace una bandera muy interesante, negro y roja, que dice inmunidad eclesiástica, y le prohíbe a toda su tropa, a toda la tropa de Morelos, hacer cualquier cosa que no esté dentro de la ley. No se puede robar, no se puede, bueno, tienen realmente castigos ejemplares, porque los realistas decían que lo único que querían era robar, y matar, y etcétera, ¿no? Entonces este dice, vamos a demostrarle a esta gente que no queremos robar, que queremos lo que somos... Pues tenemos derecho. Tenemos derecho, ¿no? Ay, qué padre los relatos, de verdad, es que deberías de hacer incluso el audiolibro, mi querida Silvia, para escucharlo, pero... Pero es una novela, está narrada desde un supuesto hijo adoptivo, mira, Hidalgo, Morelos y muchos más tuvieron hijos, en cambio Matamoros no, él se consideraba de todas maneras un cura, y seguía oficiando durante la batalla. Entonces, sí recoge a un muchacho, que es su hijo adoptivo, entonces es una novela en donde pinto la época, pero la vida cotidiana de la época, cómo vivían, etcétera, ¿no? Y trato de pintar a Matamoros como lo sentí, un hombre contradictorio, porque era muy católico, pero al mismo tiempo, pues, mataban. Rebelde, claro. Y era el rebelde, y hacían una misa después de una batalla, etcétera, ¿no? Muy apasionado, o sea, tomaba todo, pero hasta el fondo, y gracias a él te digo que hasta cuando él muere es cuando Morelos empieza a caer. Morelos no nombra su mano derecha, dice, en caso de que yo falte, Matamoros va a ser la mano derecha. Ya lo podemos encontrar. Sí, están todas las librerías. Ay, padrísimo, ya, me encanta, me encanta la idea de leerlo. Ahí está la tarea para ustedes también, para este fin de semana, este Jueves de Literatura. Silvia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos. Ya está disponible, ¿eh? Vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!